¡Chavales! Después de unos cuantos meses nuevamente hay tiempo de cambiar el set-up. Así que primero por este lado tenemos la colección de Prime, que tal vez podría ser sustituida cuando el Mesías lance más plus. Luego por acá un fungo del Tunas, una maceta de Groot y al Atrapalos ya. Luego por acá el Mio Mie para recordarme que soy digno. Luego por acá el sombrero de mago de Mickey. Y por acá su esposa Minnie, por lo que seguro muchos dirán que no me canso de comerle las pelotas a Disney. Eres una vergüenza para la naturaleza. ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo las flores! Oficialmente han confirmado que los hermanos Rousseau todo este tiempo han sido productores de Capitán América Brave New World. Pero si no saben cuál es exactamente la función de los productores en el mundo del cine, en cuanto a jerarquía se podría decir que están hasta arriba de la cadena alimenticia ya que se encargan prácticamente de todo. Primero de la idea que en este caso es hacer una película del Capitán América. Segundo de qué tratará la historia que en este caso es de Sam lidiando con las consecuencias de ahora él portar el escudo. Tercero mostrar esa historia a diferentes estudios para ver quién acepta financiarla. Que en este caso no hay problema porque Marvel Studios es quien suelta los billetes. Cuarto contratar a todo el equipo de producción, o sea que si el director, actores, staff y equipo de efectos visuales bla bla bla. Quinto supervisar el proyecto desde que se empieza a filmar hasta que se termina de editar. Y sexto promocionar el proyecto con trailers, posters y más estrategias de marketing. ¡Ustedes solo trabajan para ese puto monigote apestoso! Boludos los cuales no olvidemos que después de Avengers Endgame se enfocaron totalmente en crear su propia productora de cine. Pero ahora que ya está bien posicionada pudieron regresar a Marvel para seguir haciendo magia como lo hicieron en Capitán América Winter Soldier. Que es una de las películas del UCM favoritas de los fans. También Civil War y ni se diga con Infinity War y Avengers Endgame. Películas en las cuales no fueron productores sino más bien directores. Lo cual significa que el Gorras confía tanto en ellos que se podría decir que los ascendió. Así como en su momento se creía que también lo iba a hacer con James Gunn hasta que sucedió el problema con Disney. Por lo que quién sabe, tal vez también lo estén ayudando a planear a la perfección tanto Avengers 5 como Avengers Secret Wars. Y también la próxima saga y la introducción de los mutantes. Por lo que el UCM está en excelentes manos. Estarán bien, Day. Yo voy a vigilarlos. ¿Tú? Sí. Yo. La película Intensamente 2 está rompiendo más récords que Cristiano Ronaldo. Primero porque ya se convirtió en el mejor estreno en la historia de Disney y Pixar. Segundo porque en su primer fin de semana de estreno ya recaudó más de lo que costó hacerla. Ya que tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares y a la fecha en que estoy grabando este video ya lleva recaudados más de 400 millones a nivel mundial. Y tercero porque ya es el mejor debut de la historia para una película animada. No solo de Disney sino de todo el cine en general quitándole su puesto a Los Increíbles 2. De hecho, dato curioso. En tan solo 3 días intensamente 2 ya superó la taquilla que tuvieron muchos otros proyectos de Disney durante todo su tiempo en cartelera. Como es el caso de Lightyear con 226 millones de dólares. Encanto con 256. Y Wish con 255. Y según expertos no le costará trabajo llegar a los mil millones de dólares. La actriz Natalie Mirren a mi esposa Portman reveló en una entrevista. Que su experiencia grabando Thorlovan Thunder fue maravillosa y está ansiosa de regresar al UCM en cuanto se lo pidan. Declaración la cual sé que a muchos les podrá parecer extraña ya que después de grabar Thor un mundo oscuro. La belleza dijo que ya no tenía ningún interés en regresar a la franquicia. Y por ello a Marvel no le quedó de otra más que manejar la ruptura de Thor y Jane fuera de pantalla y mencionarla lo menos posible en Thor Ragnaroth. Pero no olvidemos que ella misma dijo que la razón por la que ya no quiso regresar. Fue porque no le gustan los papeles donde las mujeres no son más que una simple damisela en peligro. Y como ahora ya está más que claro que de damisela en peligro no tienen nada. Sino ya es la poderosísima Mighty Thor. Seguramente por eso ahora sí tiene interés en regresar. Y también por los billetes. Bacapuca, dinero, dinero, dinero. Así que no olvidemos que según rumores Marvel está desarrollando una serie tanto del Olimpo como del Valhalla. En la cual después de Jane interactuar un tiempo en el cielo de los Asgardianos. Probablemente con cameos de Odín, Frigga, Los Tres Guerreros y obviamente Heimdall. Al final ésta regresaría a la vida exactamente igual que en los cómics. Pero digo que Marvel estaba desarrollando en pasado. Ya que estos rumores salieron a la luz antes de que el CEO de Disney Bob Beger anunciara que la nueva estructura de la franquicia serán máximo 3 películas y 2 series por año. Por lo que en caso de que estas series hayan sido canceladas. Tal vez sus historias sean adaptadas en Thor 5 solo que de una manera más corta y rápida. Pero ya es algo. No es lo que esperaba pero estoy satisfecho. Y ahora sí la noticia estelar. Insiders de confianza aseguran que Marvel Studios tiene pensado adaptar a sus propias versiones del Duende Verde y Doctor Octopus. Los cuales serán originarios de Tierra 616 del UCM. Y se inspirarán en las versiones que vieron por televisión en Spider-Man No Way Home. Así que si sacamos los porros. Como estos insiders mencionaron textualmente Duende Verde y no Norman Osborn. Existe la posibilidad de que el manto ahora sea tomado por Roderick Kingsley. Inútil el cual en los cómics tenía su propia empresa de moda y se caracterizaba por estafar personas. Hasta que un día en su camino se encontró con uno de los muchos escondites de Norman Osborn. Donde no dudó ni un segundo en robar su traje. Su planeador y el suero del Duende Verde con el que se convirtió en Hobgoblin. ¡Ay qué interesante Marge! ¡Cuéntamelo todo! Y como en la dimensión del Spider-Man de Tobey Maguire insinuaron en varias ocasiones que el Duende era una especie de entidad demoníaca. Tanto que tras la muerte de Norman se pudo comunicar mentalmente con Harry Osborn sin que éste siquiera supiera de la existencia del suero. Pues en el caso del UCM no olvidemos que el resto de su máscara destruida quedó en un callejón de Nueva York. Y como incluso en esta película también insinuaron que era una entidad con la que Norman podía comunicarse. Podrían manejar que tras el hechizo de Strange Norman regresó a su dimensión original pero la entidad del Duende se quedó en Tierra 616. Por lo que al Roderick Kingsley encontrarse con ella ya solo es cuestión de tiempo para que ésta empiece a manipular su mente. Mientras que en cuanto a su planeador seguramente fue confiscado por el departamento de control de daños visto por última vez en Miss Marvel. Y como al final de Falcon y Winter Soldier vimos que la traidora de Sharon Carter nuevamente trabaja para el gobierno. Seguramente se lo venderá a Roderick en el mercado negro. Historia la cual si es adaptada en Spider-Man 4. Significa que en un futuro cuando Roderick se dé cuenta de que eso de ser un criminal no es lo suyo. Al igual que en los cómics le lavará el cerebro a Ned para hacerle creer que todo este tiempo él ha sido Hobgoblin. Y por si alguno sigue creyendo que Peter no ha sufrido lo suficiente. Los fans de los cómics seguro sabrán que la historia de Ned como Hobgoblin termina con él bien muerto. Pero a su vez el hecho de que en el UCM siga sin existir un Norman Osborn. Quita del camino la trama de Peter teniendo sospechas de él ya que sabe en lo que está destinado a convertirse. Y a su vez que no se tengan que sacar de la manga la existencia de Oscorp. Mientras que en el caso del Doctor Octopus creo que aún es muy pronto para que el UCM se empiece a meter con el tema de la clonación. Por lo que en caso de que el nuevo trabajo de Peter Parker para poder pagar su nuevo apartamento. No sea trabajar para Jonah Jameson en el Daily Bowl. Entonces más bien podría trabajar para Otto en Octavius Industries al igual que en el videojuego Marvel's Spider-Man. El cual antes de su aventura multiversal era un completo desconocido para Peter. Pero al en esta escena haberse mencionado múltiples veces su verdadero nombre. Y por lo tanto saber que en otras dimensiones es de sus peores villanos. Justamente por esa razón Peter podría pedirle trabajo para tenerlo vigilado de cerca. No lo olvides, tengo puesto el ojo en ti. Y por cierto, no olvidemos que cuando Otto se rebeló contra el duende este alcanzó a cortar una parte de su brazo robótico. Por lo que será que Otto aplicará ingeniería inversa en él para construir su propia versión. Parece que te subestimé, pero es hora de morir. Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios a qué villanos te gustaría ver en Spider-Man 4. Y recuerden suscribicion y campanation que ya casi somos 160 mil eternos en el canal. Y saludos para Yereni Paitán, Babarcas, Sombra J3, Superior Key, Andy Jack, Tu Príncipe, Valtenius que dice... Killer, si me saludas me suscribo a tu canal. ¡Tanto hecho! Espera amigo, me provocarás un paro cardíaco. Y Sergio Ávila que dice... Killer, ¿para cuándo un video sin camisa? Así que ya saben, manténganse fuertes, soñen en grande rapadura. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!